Hoy en Mira Cómo Hacerlo Cómo recuperar mensajes de contactos bloqueados en WhatsApp de una manera muy sencilla ¡Comenzamos! Seguramente muchos de vosotros utilizaréis la aplicación de WhatsApp Esa aplicación tan famosa en la que podemos enviar mensajes, vídeos, fotografías, audios, etc. En esta aplicación existe la posibilidad de poder recuperar mensajes de contactos que hayamos bloqueado Tenemos que tener en cuenta que estos mensajes cuando bloqueamos a una persona puede que se eliminen En este caso no os preocupéis porque la misma aplicación crea una copia de seguridad diaria Que esto va a variar dependiendo de cómo lo tengáis configurados En esta copia se guardarán todas las conversaciones directamente en una carpeta de nuestro smartphone Pero lo importante es que la copia de seguridad dura únicamente una semana Así que tenerlo en cuenta De todas formas si nosotros nos vamos a la aplicación de WhatsApp y nos vamos a ajustes y luego a chats Aquí tendremos la opción de copia de seguridad Y ahí la podréis configurar de la manera que os resulte más cómoda Las copias de seguridad normalmente duran una semana Por lo tanto para recuperar los mensajes eliminados tendréis que hacerlo en esa semana Pero también además vas a tener que restaurar el historial de mensajes siguiendo unos pasos muy sencillos Los cuales van a ser desinstalar la aplicación de WhatsApp Luego volverla a descargar y a instalar desde la Play Store Una vez hayáis hecho esto os aparecerá la opción mientras la estéis instalando De activar la aplicación para recuperar el historial de conversaciones Ahí simplemente tendréis que darle a la opción que os aparecerá de restaurar Una vez hayáis hecho eso es esperar a que el proceso termine Y cuando haya terminado tendréis todas las conversaciones que habíais eliminado Y con este sencillo paso ya veis que podréis recuperar las conversaciones O los mensajes que hayáis enviado o os hayan enviado en días anteriores Y esto ha sido todo Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace con toda la información Para que tengáis todos los datos mucho más detallados También sabéis que en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias Y por último, si os ha gustado ya sabéis Darle a like y suscribiros Adiós